Hoy el barrio está al 78%. Nosotros en la última resolución, que es la 526 del 2016, indicamos que tiene que certificar como mínimo un 4,5%. Así que, si la empresa responde, y nosotros ya aclarando el tema de los vicios o puntos que no estaban muy claros en los contratos, tendría que certificar como mínimo un 4,5% mensual y esto hace que en enero podría estar en condiciones de entregar. ¿Hay pre-adjudicatarios o adjudicatarios? No, hasta ahora son postulantes, son todos postulantes. El listado del cierre social lo hace el municipio, lo está trabajando la área social del municipio en conjunto con el IPB y hasta el momento que no se entrega el barrio son postulantes. ¿Cuántas viviendas son? Son tres etapas, esta etapa es la que está más avanzada, son 46 y después vienen dos etapas más que están un poco más atrasadas pero no tienen problemas de acuerdo a las curvas, van bien.